Hermanos, estamos aquí hoy reunidos para darle cristiana sepultura a quien en vida fue Endo. ¿Alguien tiene algo que decir? Oye Endo, todas tus balas son de pele, tú eres la copia mala del difunto, lele, a ti nadie te quiere. Canto flaco y clenco, no romques de calle si tú no aguantas ni el viento. Tu cuerpo ya parece una caravela, como una salamandra se te ven las venas. Esta es la escena donde muere la mafia Boba, y ponte a comer que parece un palo de copa por la soga. Yo te voy a guindar de un árbol, tú no eres su arnés que no te guíes de Arnold. Te voy a mandarla a hacer tu labia en mármol, lele te construyo y yo te desalmo. Yo me calmo, porque yo soy imperativo, te voy a comer el culo santi-conceptivo. Me la vivo, porque yo soy Brian el capo, tú eres del cartel, del cartel de los sapos. Te voy a sacar de otra ropa, que la gente sepa, que tú no eres nadie que vive de la feca. Tu cartera está hueca, tu bote se agotó, tú no eres secret family, le eres de boto. Tú no tienes mansiones, no les mientas las damas, te secuestro y te dejo en la casa de mala fama. Deja el drama, que tú no tienes ni un penny, te pongo a capotear a ti a penny, penny. Oye palillo de dientes, yo no estoy buscando pautas, ¿tú sabes que yo no vivo de esto? Yo lo que quiero es que la gente sepa la verdad tuya, cabrón. No sé por qué te hablo si no estás a mi altura, tú no viajas una puerca, no me la tiro ni oscura. Circula que está verde, no te envuelvas las percos, usa dos camisetas porque si no, no tienes cuerpo. Tú hablas de sangre nueva, pero estás viejo pa' esto. Roscate chavo y tú no tienes donde caerte muerto, eres el tealco. Con la misma mierda en diferentes toilets, no puedes con las pesas, mejor meterte esteroide, mongoloide. Conmigo te cortaste las patas, cuando estabas en fil y los panas de Franco te atendían la gata, eres patata. A mí me puedes decir el aborto, que boca tan grande tiene para un flow tan corto. Yo me moto y te busco por todo Guaynabo City, manejo mientras el genio en la cara te hace un grafite. Viví contigo dos meses, tú llorabas por las piqui, no eres blanco, estás amarillo como el hepatitis. Los de Mickey están conmigo, voy a cortarte el vuelo, pa' el género eres uno, más pa' mi eres uno, menos aquí no hay miedo. Tengo más letras que una enciclopedia, esta noche voy a hacer tu cruz como si fuera Celia. Qué tragedia, te estás muriendo de hambre huele bicho, pongo tu foto pa' el de monkey y te llevas buen bicho. No tienes ningún pincho, te mantenía loco, la cadena de DJ Gumbi fue la única que tuviste este holo. Y ustedes lo saben, si él sale con ella es casi todas las fotos, cabrón tú estás muerto en vida, mejor no te hago ni caso. Yo, espérate, espérate gordo, no lo tumbe todavía, se me olvidó mencionar un par de bichotes, un saludo a Brian El Cabo. Espera, endo, voy a callar la boca ya pa' que la gente no se entere de que tu película es falsa. Voy a pautar esto pa' que la gente sepa quién yo soy. Es más, endo, diles tú por mí. Brian El Cabo, ya no sabe matando la fucking liga, voces de fuego, lo demás es parking, esta es la familia verdadera.